hola amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo más y esto es nuestra piñata futura este es el cuerpo que vamos a hacer para poder hacer las princesas todas las princesas se pueden hacer eso todas las princesas se pueden hacer entonces empecemos a trabajar agarramos nuestro molde que ya hicimos anterior vídeo atrás y vamos a empezar a poner vaselina o un tipo de aceite que ustedes puedan tener de desecho que nos va a servir para cubrir a todo 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 el cuerpo de lo que va a ser nuestra piñata esto va a permitirnos que el papel periódico con el engrudo no se pegue a lo que es nuestro molde para hacer nuestras piñatas agarramos nuestros periódicos yo lo voy poniendo hoja por hoja si ustedes ven voy poniendo el papel periódico y el engrudo mojando cada papel en varias capas para que después yo vaya cortando uno por uno y poniendo en todo lo que va a ser el cuerpo amigos hagamos esto con todo cuidado ustedes ya saben que debemos seguir empapelando uno sobre otro e ir intercalando para que la posición de lo que va a ser el papel y el engrudo puedan estar más sólido no haya ninguna grieta no permite que esto se rompa de esta manera nosotros vamos empapelando con el papel periódico y el engrudo si ustedes quieren sacar tiritas también pueden sacar tiritas lo que he aprendido en este tiempo es que para poder hacer una piñata grande y empapelar una piñata grande lo mejor es tener ya papel periódico bien untado con el engrudo lámina por lámina no se preocupen no se van a pegar entre ellas porque lo engrudo es húmedo entonces nos permite a nosotros sacar lámina por lámina e incluso cortar pedazos pequeños pedazos largos según a lo que nosotros necesitemos y de esta manera ir empapelando todo lo que es el cuerpo de lo que va a ser nuestra piñata en un futuro lo que van a ser nuestras princesas quiero compartir contigo que es hacer un molde primero y con este molde nos va a facilitar para poder hacer el cuerpo de una princesa de un dibujo animado de una niña que esté con pantalón o una el cuerpo de una princesa que nos permite después simplemente decorar poner la palda encima todo para la creatividad amigos entonces en la parte de pie como ustedes están viendo algo que me ha gustado mucho creo que es interesante es que el papel periódico lo tengo que poner no de manera recta sino un poco inclinado así que nos va a permitir uno sobre el otro para que de esta manera la capa de lo que va a ser el papel periódico sea de una manera perfecta no se arrugue tanto en el pie porque si le ponemos de manera vertical o horizontal hay muchas arruguitas entonces esto nos permite dar la vuelta perfectamente lo que son los piecitos y acomodarlo para que el cuerpo esté en la mejor manera posible entonces vamos poniendo así no se preocupen amigos todo es con mucha paciencia con mucha tranquilidad que les va a salir bien yo estoy segura que de verdad esto nos va a salir muy bien en la parte del piecito recuerden siempre para esta piñata yo estoy poniendo más o menos como tres capas de periódico ya sabemos va a ser directamente el cuerpo de periódico lo ponen tres capas de periódico si ustedes quieren hacerlo más grueso para que sea más resistente tal vez pueden poner hasta cuatro o cinco capas de periódico y recuerda que las grandes ideas se hicieron de pequeñas de pequeñas ideas compartidas así que compártelas suscríbete ahí abajito la campanita activa la para que pueda recibir los vídeos siempre en la parte de la cabeza yo sí le estoy poniendo más capas porque tanto el cuello como la cabeza son partes delicadas de lo que es el cuerpo entonces ahí yo estoy poniendo más más papel periódico también porque es una de las partes en donde bueno no casi nadie golpea entonces lo que más golpean es el cuerpo los pies y todo lo demás entonces esa es la parte en que nosotros podemos hacerlo menos capas de papel periódico pero aquí en la cabeza también le estoy poniendo un papel periódico porque como mi cabeza no es tan grande en lo que es lo que es mi molde si ustedes consideran una cabeza proporcional o tal vez un poco grande porque en las piñatas he visto que las cabezas son más grandes y en razón a lo que es el cuerpo la proporción del cuerpo entonces yo le estoy poniendo un poco más de cachete porque para mi piñata la que tengo y planeado hacer que pronto lo van a ver y espero que lo vean y lo disfruten es un poquito más grande la parte de los cachetes y un poco más la parte del mentón entonces esas cositas ustedes pueden ir aumentando la nariz incluso pueden ir alargando poniendo un poquito de papel periódico con el grudo y encima cubrirlo con el mismo papel periódico este otro tipo de papel es algo que yo estoy experimentando que estoy viendo si funciona muchas personas ponen en su piñata entonces quiero ver qué tal cómo seca qué tan duro seca cómo se ve en el rostro y vamos a verlo pues amigos cuando esté seco veamos que nos cómo nos va a salir por lo que veo ahora me parece que está bien las partes de las uniones entre el papel y papel se van medio que desapareciendo y eso me gusta mucho y creo que es una parte muy buena importante para lo que va a ser el rostro porque es el rostro donde no tiene que ver tanta arruga para poder ser más perfecto porque lo que yo voy a hacer en este este molde o en esta futura piñata va a ser pintar el rostro y después simplemente decorar lo que va a ser con el papel crepe todo lo que es el cuerpo también el cabello pero el rostro yo lo quiero pintar bueno a cortar se dijo esta es la parte donde vamos a cortar lo podemos hacer con estilete o tal vez también con él con la tijera yo quiero empezar a hacerlo con la tijera porque me da miedo un poquito de poder dañar lo que es mi molde porque es con plastoformo y scotch pero ahora me doy cuenta de que no es tan fácil entonces vamos a utilizar lo que es nuestra estilete entonces vamos cortando todo al borde vamos cortando al borde de lo que es nuestro nuestra piñata nuestro molde de piñata no vamos a poner el estilete muy profundo simplemente el borde para poder cortar y abrir de esa manera con mucho cuidado amigos vamos sacando de cada ladito hasta que vaya saliendo si ustedes ven salió re fácil entonces si funciona ahora lo que nos toca es sacar la otra parte y bueno ahí está que les parece ahora lo que voy a hacer es pegarlo con el cinta de papel que ustedes tienen que puedan usar y vamos a ir poniéndole pequeños pedacitos en todo alrededor del cuerpo y lo que más quiero mostrarles es como yo estoy amarrando para que sostengamos la piñata primero a lo que es la cintura lo van a amarrar lo más duro posible amigos con una cuerda que ustedes tengan que sea resistente como les dije yo consigo esta esta es la que uso y me ha funcionado muy bien después vamos a ir pegando con el mismo con la cinta de papel alrededor para que pueda ahí quedarse y cuando ya lleguemos lo que es al cuello si ustedes ven ahí en el cuello lo que hago yo es meterlo por la mitad dentro de la cabeza hasta llegar al cuello y hacer dos nudos para que sostenga del cuello para arriba y de esa manera yo voy a tener lo que es la cuerda saliendo por la parte de la cabeza solo un puntito un huequito y sale hacia arriba lo que hago ahora es cubrir con el papel periódico la parte donde ya he puesto la cinta de papel y vamos a ir poniendo todo el cuerpo y listo bien amigos ahora sí nos toca ver el resultado de lo que ya hicimos ya seco necesitamos tambores este es nuestro resultado este es la base o el cuerpo básico para hacer una piña esta va a ser uno de los dibujos animados favoritos de los niños le puse estas manos en esta posición para las diferentes princesas van en diferentes posiciones como elsa con los copos de nieve en la mano ustedes vean según la creatividad si te gustó ya sabes escríbeme si te gustó escribeme un mensajito si te gustó escribe ahí abajito comenta dale like dale like si tienes alguna sugerencia recuerden amigos solo una idea no te olvides de compartir con todas las personas compartir es lo más importante nos vemos el próximo vídeo chao